... Este proyecto político va más allá de los hombres, defiende ideales, defiende propuestas. Los hombres que trascienden, trascienden por sus ideas. La democracia se reivindica ejecutando decisiones políticas sustentadas con el apoyo del pueblo. Los problemas de la libertad son las soluciones con más libertad. Ojalá que en la próxima sesión ingrese proyectos como los que se han presentado. Nuestra bancada va a acompañar el proyecto. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra, diputado. Yo siempre fui peronista. El único paso que tuve fuera de la estructura del peronismo, diríamos, fue cuando fue presidente Menem, que no me sentí para nadie identificado con los ideales del liberalismo de Menem y milité en el Frepaso. Y por ese espacio fui concejal en el año 99 hasta el 2003 en Tres Arroyos. Pablo Garate. Yo represento 22 distritos de la sexta sección electoral, sur de la provincia de Buenos Aires, con los que me comprometí a visitarlo la máxima cantidad de veces posible. Siento que he sorprendido a algunos en la sexta sección electoral porque hoy veo que hay mucha gente que me reconoce que cuando yo iba en campaña y les decía voy a venir varias veces a visitar su distrito, los medios me decían, ¿va a ser cierto, Pablo, esto? Y ahora lo que me dicen es, la verdad que estás cumpliendo. Legislador del Frente Renovador. Lo más importante de la política es que cuando uno apoya la cabeza en la almohada todos los días, siente que algo ha hecho, que un granito de arena ha puesto y esa es la mayor satisfacción. Yo, diputado. Me llamo Pablo Humberto Garate, soy de Tres Arroyos, sur de la provincia de Buenos Aires y soy diputado de la sexta sección electoral, la que abarca 22 distritos de esa región de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. Nací en Tres Arroyos el 5 de septiembre de 1970. Mi infancia transcurrió siempre en Tres Arroyos. Mi padre es abogado y mi mamá ama de casa y tengo un hermano menor, un año y medio menor que yo, que actualmente hoy es concejal del Frente Renovador también y también es abogado como yo. Lo que ocurre en los pueblos del interior cuando uno deja la infancia y la secundaria y termina decidiendo estudiar. Yo decidí estudiar abogacía en la Universidad de La Plata. Siempre creí que iba a ser abogado, aunque también siempre creí que iba a hacer lo que hago, iba a dedicarme a la actividad política. Milito desde que tenía 12 años, cuando mi padre fue concejal en el año 83, en el comienzo de la democracia y reelecto en el año 85 y yo ya lo acompañé e incluso participé en la campaña, con lo cual ya tenía esa vocación y sentí que además se juntaba la política con la profesión en la abogacía. Y vine a estudiar a la ciudad de La Plata en el año 89, donde tuve la suerte de empezar a estudiar abogacía y de recibirme de abogado. Yo siempre fui peronista. El único paso que tuve fuera de la estructura del peronismo, diríamos, fue cuando fue presidente de Menem, que no me sentí para nadie identificado con los ideales del liberalismo de Menem y milité en el FREPASO y por ese espacio fui concejal en el año 99 hasta el 2003 en Tres Arroyos. Por lo mismo que me había llevado al FREPASO, me ocurrió que cuando el FREPASO confluye en la Alianza y de la Rúa de Elige a Cavallo de Ministro de Economía, yo decidí que era lo mismo que haber hecho justamente... coincidían en aquel momento Menem y de la Rúa y como en aquel momento no tenía decidido qué hacer, transformé mi bloque de concejales en un bloque unipersonal en Tres Arroyos, trabajando sobre los problemas de Tres Arroyos y en el 2001 empecé a tomar contacto con el peronismo más cercano a Kirchner y empecé a militar ahí y en el 2004 fui designado jefe de ANSES de la unidad de Tres Arroyos por Sergio Massa y construí una relación política con Sergio Massa y estuve entonces en el ANSES hasta el 2008. Yo quedé fuera de ANSES por un cambio político que hubo en ese momento y bueno, volví al llano como quien dice en la política y ese mismo año 2008 fui elegido en las elecciones internas del Partido Justicialista de Tres Arroyos como presidente del Partido Justicialista de Tres Arroyos. Por esas cosas de la vida, el 2 o 3 de febrero del 2009 falleció el que era intendente de Torkins, Ratero, que era diputado provincial en ese momento y yo lo reemplacé porque era el primer suplente en la lista y asumí como diputado el 18 de febrero del 2009 por esos meses hasta el 11 de diciembre del 2009. Terminé el mandato y me volví a Tres Arroyos, a hacer política y seguir siendo presidente del Partido Justicialista y ya cuando se desencadena el fenómeno del Frente Renovador terminé siendo candidato a segundo diputado provincial en el 2013 por el Frente Renovador y por eso estoy en la Cámara en este momento. Esta es mi banca, este es el recinto de la Cámara, acá es donde hacemos las sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y es un poco el lugar donde se ve más nítidamente lo que pasa atrás, ¿no? Que significa que es el trabajo del legislador a partir de las comisiones, en mi caso la comisión de producción o la de asunto agrario y también es un poco el lugar donde uno puede volcar lo que hace en su región como legislador porque la verdad que la tarea de legislador siempre tiene como dos aristas. Una es la legislatura, el edificio, las sesiones, el trabajo en comisiones y otra es el trabajo en el territorio. Es decir, yo represento 22 distritos de la sexta sección electoral, sur de la provincia de Buenos Aires, con los que me comprometí a visitarlo la máxima cantidad de veces posible, a tal punto que a todos he ido mínimo cuatro o cinco veces en el año 2014. He hecho más de 8.500 kilómetros de promedio por mes, con lo cual en esas visitas tomo contacto con instituciones, tomo contacto con entidades, tomo contacto con vecinos comunes y me traigo, diríamos, los insumos para legislar acá. Obviamente a nosotros como Frente Renovador nos toca hacer oposición, con lo cual desde el legislativo lo que podemos hacer es o proyectos de ley o pedirle al ejecutivo que haga algunas cosas. Todavía no tenemos la responsabilidad de ser quienes hacemos y eso es un poco cuando uno hace el análisis al fin del día o al fin de año y demás, siente que es la deuda pendiente, el poder hacer. Cuando uno ve que visita una institución y que tiene tantas carencias como la que te contaba, a uno no le da ganas hacer un proyecto, le da ganas de hacer, de ayudar. Y la verdad que es tan grande el problema que un subsidio o algo de ayuda directa que uno pueda hacer, no lo puede, no resuelve el problema. Entonces esa es un poco la duda que uno le genera. A mí me encanta ser diputado en el sentido de que me ha permitido conocer desde los pueblos grandes de mi sección hasta los pueblos Ingeniero Thompson con 200 habitantes, Villa del Mar pegado a Punta Alta, un pueblo de mar diríamos de playa pero muy chiquitito, o muchos otros que he visitado, Villa Cacique en Benito Juárez, un montón de pueblitos chiquitos que he visitado. Pero también uno le da ganas de estar en la tarea ejecutiva, donde uno resuelve los problemas, donde uno toma una decisión y esa decisión se ejecuta. En la legislatura y más en esta Cámara donde el oficialismo tiene tanta mayoría, las cosas son más difíciles. A veces uno se luce con un discurso, buen discurso, pero es solo un discurso. Un día de sesión es para nosotros, diríamos, antes de la sesión están todas las conclusiones de las comisiones que han pasado durante las distintas semanas, donde llegan los expedientes a la legislativa como le decimos nosotros, donde se elabora el temario en consenso o en el mayor consenso que se pueda entre las distintas bancadas. En el caso nuestro, el día previo o el mismo día más temprano, tenemos reunión de bloque, donde tratamos los proyectos de cada uno de los que hemos presentado y nosotros planteamos a ver cómo queremos que sean tratados, es decir, a muchos que son tratados sobre tabla. Entonces, en esa reunión de bloque nos ponemos de acuerdo, cada uno con su instrucción sobre su proyecto, a quien va la reunión de legislativa, se hace la reunión de legislativa y después con las conclusiones y el juego de mayorías y consensos se llega al recinto de la cámara donde se vota lo que se puede votar en conjunto, se vota en disidencia lo que se puede votar lo que se vota en disidencia y se argumenta desde el oficialismo y de distintos bloques de opositores, se argumentan los proyectos, diríamos, en general el autor defiende su proyecto. A veces hay temas que son más grandes, por ejemplo, lo que pasó con la muerte de Nisman que nosotros planteamos y obviamente lo fundamenta el presidente del bloque. Los debates son fuertes en la medida que los temas son fuertes. Hubo un debate fuerte cuando se trató la ley de los municipales, un debate no muy fuerte pero fuerte sobre el tema del juego, porque en definitiva el juego en la provincia de Buenos Aires afecta a muchos intereses, o sea, en esos momentos hay debate fuerte. El tema de las rutas de la provincia de Buenos Aires es un tema de discusión fuerte, el tema de la situación agropecuaria y del trigo es un tema de discusión, pero si no, en general el debate es siempre respetuoso y ordenado. La verdad que en eso el presidente, el contador Horacio González, ha sido inteligente y consensuador como para que esto se lleve de la mejor manera posible. Por supuesto que tal vez en este año que es electoral la temperatura suba un poquito más. Cuando me toca hablar a mí, yo lo que hago es venir ya con los tips preparados, no el discurso en sí porque no me gusta leer el discurso y además siento que le falta respeto cuando bajo mucho la vista, entonces la verdad tengo los tips, la verdad que en general los tengo en la memoria pero por ahí puede ser alguna ayuda a memoria para redondear alguna cosa o para que no me falte en algún caso nada, porque por ejemplo cuando me tocó hablar sobre algunos temas no quiero que me quede nada pendiente, entonces miro para, diríamos de alguna manera que no me quede pendiente, pero en general hago tips, ideas básicas y lo preparo antes por supuesto, y es solamente una ayuda a memoria nada más. De los proyectos míos, a mí el que más me interesa seguir es el tema de la modificación del Código de Procedimiento Penal, porque me parece que en esta situación de inseguridad y falta de justicia eficiente y rápida que tenemos, es necesario acercar la justicia a la gente en general. Entonces aportar desde ese lugar, con esta iniciativa y con otras más que vamos a presentar es un tema que a mí me interesa y mucho. Y del otro lado, no diría un solo proyecto, cuando uno trae un proyecto de un distrito a la Cámara y se trata y le cuenta a su concejal en ese distrito o a su referente político en ese distrito y sale en los medios del distrito, la gente siente que por fin el interior tiene de alguna manera representación acá, porque vos te ocupás de un tema específico. A mí me tocó plantear el funcionamiento del registro de las personas de DERO. Cuando presentamos el proyecto y aprobábamos una declaración, una resolución, no me acuerdo qué era, pero la alegría que tenía nuestro concejal de sentir que había planteado un tema y que ese tema se había debatido, se había aprobado y después poder salir a los medios y decir, vieron que hay alguien que se ocupa. O con la ruta del cereal, que casualmente es de lo mismo, pero que el otro día me enteré que en una reunión de un grupo de concejales radicales, una concejal radical dijo, miren lo que pasó en mi distrito. La ruta del cereal la planteó un diputado del Frente Renovador y no uno nuestro. Y para mí es una duda decir, a ver, cómo se nos escapó a nosotros y lo trae un legislador, aparte muy lejos de DERO, porque el desarrollo está muy lejos de DERO. Bueno, esas cosas para mí son importantes. Cuando uno da en la tecla en acercar la necesidad, el problema, la realidad a la legislatura, esa es una satisfacción. Para mí, más que un gran proyecto, es interpretar a la gente en la legislatura. En el próximo bloque, seguimos conversando con el diputado Pablo Garate, para conocer más sobre la vida del legislador del Frente Renovador. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del Gobierno Provincial, en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados, provincia de Buenos Aires. Continuamos en Yo Diputado. Un programa que se propone mostrarle a los bonaerenses el trabajo de sus representantes. Mi familia está integrada por mi señora Romina y yo tengo tres chicos. La mayor tiene 23 años y prácticamente nació en La Plata, porque con mi señora nos casamos mientras estudiaba yo en La Plata. Tiene 23 años y hace cuarto año de Ciencias Económicas. Santiago es el segundo y empezó este año licenciatura en Ciencias Políticas. Y la única que quedó acompañando a mi señora de Tres Arroyos de forma permanente es Manuela, que tiene 12 años y estudia en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Y la verdad que uno cuando habla de la política, cuando ve la política, siempre, por lo menos a nosotros, a los que somos del interior, que el desarraigo y todas estas cosas nos cuesta más, se hace sí o sí con las familias, porque si no es imposible. Porque yo veo algunos legisladores del conurbano que por ahí terminan la sesión y se vuelven a la casa. Y nosotros si terminan 8 o 9 de la noche uno puede volver, porque está hasta el otro día, porque son muchos kilómetros. La ciudad donde yo vivo está a más de 500 kilómetros, con lo cual uno en ese sentido tiene esas situaciones. Así que la verdad que uno cuando habla de la política debe saber que el esfuerzo que hace uno, también lo hace toda la familia, ¿no? Me gusta leer, sí. Me gusta leer, soy bastante pragmático para leer. Leo las cosas que me parecen que me sirven para la gestión. Ahora yo presenté hace unos días un proyecto muy interesante sobre las denuncias penales por internet, y lo hice a partir de la experiencia que viví en Medellín, que la visité, y todos los libros que me traje de ese lugar con la experiencia sobre seguridad y justicia de Medellín. Boca River, la hora de Pitana, Kamenaki con Lanzini, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, Boca River. Soy muy apasionado del fútbol, soy hincha de River, por supuesto, ¿no? Atención con volante libre, no tiene nada, Lanzini, 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 Lanzini... Fuimos a Medellín con la excusa de ver la final de la Copa Sudamericana. Aparece más, bien partido, vaya usted Pico, vaya usted, Pico Litchi, Pico Litchi... ¡Gol! ¡Gol! Su Alteza... ¡Qué sorpresa! En realidad nunca más hablamos de eso, ¿por qué nunca más hablamos de eso? No me gusta mucho el cine, no soy muy, muy de ir al cine. Sí, descubrí estos últimos, este último año, eso de las series de Netflix y eso, sí. So help me God. So help me God. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. En mi casa soy bastante, cuando estoy en Tres Arroyos, soy fuera de lo que es la actividad política. Siempre estoy en mi casa los fines de semana. De fines de semana soy de cuidar un poco el estar en mi casa, tranquilo y esas cosas. Y esto de tener las series a mano, hace que uno las pueda ver. Así que Cine Poco. Con las redes sociales aprendí también los últimos tiempos, pero bueno, aprendí rápidamente diríamos, a la fuerza. Ahora tengo un par de Facebook, uno que es el tradicional que venimos teniendo nosotros en la política de desarrollo, que es, Garate está, se llama de siempre. Y otro que tiene que ver con Pablo Garate, con el nombre mío y demás. Y hace ya bastante que tengo Twitter, sí. Y ha sido una forma de comunicar y yo creo que es un aprendizaje. Bueno, una de las cosas que más aprendí de Sergio Massa y más me impactan de Sergio es cómo maneja el tema de la comunicación y lo que él sabe de comunicación. Y yo la verdad que de escuchar y de eso he aprendido algunas nociones de la cuestión de la comunicación. Es un mundo muy complejo porque los medios es un mundo muy complejo para entenderlos y para que te entiendan. Pero bueno, uno lo va haciendo de alguna manera. Hemos aprendido a qué comunicar, qué no comunicar, qué decir y cómo decirlo. Bueno, todas esas cosas uno las va aprendiendo, pero en las redes sociales me he acomodado en los últimos tiempos. Ya sufriste de cosas mejores que estas, tu esqueleto te trajo hasta aquí. Me gustan mucho los Redonditos Ricotta y Sumo me encantaba. En términos generales escucho lo que entiendo. O sea, todo lo que es música latina en general, que puedo entender lo que dice el mensaje o la letra, me gusta. Cuando he viajado la música caribeña también me gusta, pero porque también uno ve el mensaje de lo que dice. La verdad que, siendo honesto, música de afuera no escucho porque no la disfruto. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. En un plano superior admiro y me quedo pendiente a Juan Domingo Perón porque yo veo que todavía hay cosas de visión de largo plazo que solo él vio. Tenía una visión de estadista. No ha habido muchos estadistas en la historia argentina. Y yo creo que el general Perón tuvo esa mirada de estadista. Y después, la verdad me encanta la rebeldía de Evita y del Che Guevara, me encanta. Si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del caso. Soy un apasionado de rebelarme ante las injusticias. Cuando yo veo de cualquier manera, me rebelo ante las injusticias. Y a veces, uno cuando se revela, no es del todo racional. Pero eso también tiene la rebeldía de decir, ¿por qué tengo que pensar todo si hay una injusticia en este lugar? Yo, la persona que me votó, lo que le digo, que como ya me conoce y sabe que soy muy trabajador en esto, que soy incansable, que no tengo horario y que disfruto lo que hago, pero cumplo con lo que hago, que es lo más importante, les diría que siga confiando, porque siempre soy así. Soy una persona simple. Si vos me ves, ando por Tres Arroyos como una persona común. Siento que soy un vecino común de Tres Arroyos. Preocupado por los temas que estamos preocupados los tresarrollenses. También los de la provincia de Buenos Aires, porque siento que he sorprendido a algunos en la sexta sección electoral, porque hoy veo que hay mucha gente que me reconoce que cuando yo iba en campaña y les decía, voy a venir varias veces a visitar su distrito, los medios me decían, ¿va a ser cierto, Pablo, esto? Y ahora lo que me dicen es, la verdad que estás cumpliendo. Y eso es una satisfacción. Yo creo que lo más importante de la política es que cuando uno apoya la cabeza en la almohada todos los días, siente que algo ha hecho, que un granito de arena ha puesto y esa es la mayor satisfacción. Y eso creo que es lo que en definitiva me ha valido el reconocimiento en tan solo un año de algunos en mi sección y eso para mí es un orgullo. Hoy conocimos la historia del diputado Pablo Garate, su infancia en Tres Arroyos, sus comienzos en la militancia y la labor actual en la Cámara de Diputados de la provincia. Una provincia con más de 15 millones de habitantes, una Cámara de Diputados, 92 representantes y un objetivo central, acercar a los ciudadanos el trabajo de sus legisladores. Yo, diputado.